Se tiene la creencia de que el agua que cae desde ahí tiene como efectos mágicos, es muy única, incluso se dice que te rejuvenece. ¡Agua mágica! Amigos, ¿qué pasa? Los saludo desde el hermoso, místico, sorprendente Cañón del Sumidero. Sin duda, una de las grandísimas bellezas naturales del sur de México, este fenómeno de aproximadamente 25 kilómetros de longitud, resultado de un fuerte terremoto de, se calcula, hace unos 48 millones de años. Vaya, hace 48 millones de años como que tembló, la tierra se abrió y vaya, lo que tenemos como resultado es esta belleza hermosa del Cañón del Sumidero. Recibe este nombre porque de repente hay caídas así brutales de 150 metros que te sumen y por eso es que recibe el nombre de Cañón del Sumidero. Tiene diversos puntos de interés, tiene muchísima fauna que observar, muchísima flora, sin duda un destino imperdible cuando se está en esta parte del país. Se decretó como parque nacional en 1980 y bueno, pues vamos a darle, no más contexto, vamos a darle, esto está precioso, precioso. Vamos a darle, vamos a maravillarnos por la hermosa, de verdad, esta belleza natural, resultado de un terremoto de hace millones y decenas de millones de años. Impresionante, impactante, Cañón del Sumidero nos espera, vamos a darle. Miren, estamos viendo un cocodrilo Acutus, que de estos se calcula que su población en el Cañón del Sumidero son como 250. Este está chiquito, miren, o sea, no sé si puedan ver la proporción, es pequeño, pero llegan a medir hasta 5 metros los tremendos. Hasta la fecha no se registra el ataque a ningún turista, a ningún viajero, pero no queremos ser los primeros. Justo a mis espaldas tenemos el punto más representativo de todo el recorrido del Cañón del Sumidero, porque este panorama, tal como ustedes lo están observando, tal como lo están guachando, es el escudo de Chiapas, del estado de Chiapas como tal, que es este de aquí. Sí pueden identificar aquí las tres montañas, uno, dos, tres, son justo estas de acá. Digo, faltan los leones y la palmera, ¿no? Pero ese es el escenario. Y la razón por la cual se toma este escenario como escudo del estado, porque aquí se registraron varias batallas importantes entre los indios Chiapas y los españoles durante tiempos de la conquista. Verán, todo el estado recibe el nombre de Chiapas hoy en día, porque los originales habitantes eran los indios Chiapa, que hablaban el idioma Chiapanec. Curiosamente, ellos terminaron extinguiéndose, vaya, terminaron asesinando a todos, porque ellos se opusieron a tal nivel, ellos pusieron tanta fuerza, que no querían dar su tierra, de verdad. Fue como, yo no voy a creer en tu religión, yo no te voy a dar mi tierra, mis recursos, yo no te voy a dar nada. Que los españoles terminaron matándolos, por supuesto, no era una guerra justa en lo absoluto. Y terminaron extinguiéndolos. Entonces, qué curioso, ¿no? Que habiendo tantos grupos que sobrevivieron, se le dio el nombre al estado por el grupo que terminó extinguiéndose. Pero, por supuesto, fue el grupo que más fuerza puso y que más defendió el honor de sus tierras. Y sí, fue aquí en estas montañas que sucedieron muchas de estas batallas, por eso es que se toma como el escudo del estado, representado de esta manera. Oigan, y uff, algo que sí no está para nada agradable, es que sí te encuentras con muchísima, muchísima basura. Miren esto, es uff, es muy, muy feo. Y a ver, ¿uno pensaría que esto es producto de los turistas que vienen, inconscientes, que tiran aquí su basura? Pues no, resulta que esta basura viene de muchísimos, muchísimos lados. Así que tú tiraste una botellita donde tú no te lo imaginabas, así de, ah, en este riachuelo, X, es una botellita. Realmente, toda el agua está conectada de una u otra manera. El camino del sumidero es alimentado por el río Grijalva, que es enorme, es masivo. De hecho, ancestralmente se le conoce como el río Grande. Entonces, por supuesto, con las corrientes todo se conecta y una basurita que tú aventaste acaba dando hacia aquí. Y me dicen que esto realmente no es tanto, que en temporadas de lluvia, que hay como más corrientes y demás, se suele ver mucho, mucho más, porque es más arrastrada. Miren eso, que se llega a cerrar todo, así como lo estamos viendo aquí, que se llega a cerrar todo, todo, todo. De hecho, miren ahí, o sea, ahí sí está, pero impresionante, guau. Entonces, sí, nos cuenta el buen Eru que eso es lo que toca atravesar con la lancha. Uf, no, sí es muchísimo, muchísimo. Y es que sí, piénsenlo, el río Grijalva, que es el que alimenta el cañón del sumidero, mide 720 kilómetros. Entonces, aquí estamos viendo desembocado lo que se viene arrastrando de basura a lo largo de 720 kilómetros. Uf, es muchísimo, muchísimo. No, 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 qué loco que en una belleza natural que uno viene a impactarse por su fauna, por su flora, por los panoramas, también podamos ver desembocados los resultados de tanto, tanto residuo producido, consumido y provocado por los humanos. Esta de aquí es la parte más alta de todo el cañón del sumidero. Mide poco más de mil metros de altura. Y la profundidad de las aguas aquí se estima que tienen alrededor de 90 metros de profundidad. Que a ver, este punto, el punto más alto del cañón, tiene también un trasfondo, un contexto algo perturbador. Se tienen los registros, dicen los historiadores, que aquí sucedió una escena digna de película de guerra. Así de que casi, casi la película 300 se la piratearon de aquí, de lo que sucedió acá. Y es que, bueno, como platicábamos, en estos terrenos, en estos territorios, sucedieron varias batallas entre los indios chiapas y los españoles. Pues los indios chiapas, muy rebeldes, no querían someterse al nuevo régimen, al nuevo estado. Y dentro de tantas batallas, en una ocasión, a un grupo grande de los indígenas chiapas, los acorralaron los españoles ahí arriba, a mil metros de altura. Acorralados, así una escena de película épica, ríndete ante el régimen, dame tus tierras, dame tu respeto. Y ellos dijeron, en el carnal, ni mangos. Y terminaron aventándose. Imagínense esa escena. Decenas de personas dispuestas a dar su vida a sus deidades, a perderla, antes que doblegarse, antes que entregar su vida a los españoles. También existen otras teorías de historiadores. Entre ellas, la del historiador Jean de Vos, que dice que tal vez no terminaron aventándose, sino que fue en su intento de escapar. Que terminaron cayéndose y perdiendo la vida. Pero wow, qué tal, eh. Vaya dato bastante perturbador. Y también algo que está bien cool de aquí, para quitarnos tantito lo perturbador, es el eco tremendo que hay en todo el cañón. ¡Eco! ¡Wow! ¿Qué tal, eh? Impresionante. Este sitio donde hoy en día vienen muchísimos, muchísimos turistas a asombrarse por su belleza, a gritar para que haya eco hermoso por doquier. Algún día fue un sitio donde cientos, miles de indígenas perdieron la vida por no querer doblegarse ante los españoles. ¡Vaya dato perturbador! A mis espaldas, la cascada del árbol de Navidad, que recibió este nombre por la forma que tiene. Que pues sí, en efecto, parece un arbolito de Navidad, muy bonito, muy bello. Y se tiene la creencia de que el agua que cae desde ahí, tiene como efectos mágicos. Es muy única, incluso se dice que te rejuvenece. ¿Podemos ir a probarla? ¿Se puede beber o no? ¿Puede tomar o no? Es filtrada. Es filtrada, ¿no? Ven, agua de cascada, ven aquí. Ven a por mí. Hazme, joven. ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Miren, miren, qué hermosa caída! Miren esto, miren esto. ¡Wow! ¡Agua mágica! Es deliciosa, está fresca, está incluso yo diría fría, pero está rica. Y wow, tal vez es el agua más limpia con la que me he bañado en toda mi vida. Esta cosa está muy, muy filtrada. Qué rico, eh. Yo pensé que la caída iba a ser más agresiva, pero no, es bastante noble. Me he bañado en aguas mágicas de cascada. Poca gente en el mundo puede decir eso. Claro que sí. Qué hermoso, qué bonito. ¿Viene eso? ¿Viene esa belleza? Gracias, naturaleza. Gracias, Chiapas. Gracias, aguas mágicas del cañón de subidero. Ahí voy. Ahí, Varys, a probar un poco de agua mágica. ¿Te sientes más joven? Me veo más joven. Tú siempre te ves hermosa, joven y radiante. Está bien fresca, eh. Está sabrosa. En nuestro recorrido concluyen la presa hidroeléctrica de Chihuacen. Que, a ver, esto está muy, muy, muy interesante. Acá ingenieros muy cracks hallaron la manera de hacer energía, de verdad, muchísima energía usando agua. ¿Para qué nos complicamos? Básicamente, abajo, muy, muy abajo en las profundidades. Hay motores, hay mecanismos que generan energía y esta energía es la que alimenta, por supuesto, a toda esta zona de México, a la zona centro del país. Y también se exporta a Guatemala. Llega hasta todos estos lugares con todo este cableado que se aprecia por aquí. Que estos cables, amigos, o sea, son muy potentes, muy peligrosos. Y tú te paras a un metro de distancia de ellos, muerte inminente, mueres electrocutado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Sorprendente de muchísimas maneras, ¿no? El Cañón del Sumidero, un destino que nos presta un espacio para maravillarnos, para reflexionar sobre nuestra historia, sobre las acciones del humano. Y nos da panoramas maravillosos creados tanto por la naturaleza como por el ingenio del ser humano. Gracias por haberme acompañado en esta aventura, amigos míos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenida. Que hayan, por supuesto, aprendido algo nuevo. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, penpollo que se baña en aguas mágicas de juventud.